Sabaneta Primero, la mejor plataforma para estar informado. 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 en esta reparación, hasta ver si algún día aparece en este país un gobierno, porque es posible que aparezca un gobierno que diga, vamos a hacerle el liceo a Sabaneta, yo tengo la fe y decirle a la dirección de distrito que estamos cumpliendo con lo que ellos nos pidieron, para que ellos entonces cumplan con lo que nosotros les pedimos que es la jornada extendida y el desayuno escolar, ahí tú verás allí adelante, ahí va a ser el comedor y estas son aulas Muchas gracias Cristino de los Santos hoy está aquí, domingo ayudando a la reparación que he pedido usted le hace a la Regional de Educación 02 San Juan y a la Presidencia de la República No, informar que estamos trabajando en la reparación del centro del liceo a Sabaneta con recursos de la Junta de Centro de centralización y parte de autogestión con la ayuda comunitaria de empresarios, amigos, colaboradores y de la Junta de Centro Muchas gracias y de la Junta de Centro Sabaneta Primero la mejor plataforma para estar informado de la Junta de Centro